Estimados estudiantes, cordial saludo, mi nombre es Estrella Cárdenas, soy la docente del espacio académico salud ocupacional. El espacio académico salud ocupacional está relacionado con la prevención de los riesgos a nivel de trabajo y también para el conocimiento también de las precauciones que se debe tener a nivel educativo, en prevenciones de riesgos laborales, prevención de riesgos en la calle o prevención también de riesgos en el trabajo. En este espacio de tiempo les voy a hablar del objetivo y la meta de la salud ocupacional, de la diferencia entre riesgo y peligro laboral, de la diferencia entre enfermedad profesional y accidentes de trabajo y de quienes son los responsables de la prevención del riesgo en una institución. En cuanto al objetivo de la salud ocupacional, está relacionado con el logro o lograr la preservación o mejoramiento de las condiciones en las que se realice el trabajo para preservar la salud de todos los trabajadores, de una entidad. En cuanto a la meta, está relacionada con el establecimiento en el ámbito laboral de un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores contra riesgos laborales con políticas coherentes, coordinadas y eficaces de prevención de los riesgos laborales. En cuanto al peligro laboral, este viene a ser como aquella fuente o elemento o fenómeno, ambiente o acción humana que tiene la capacidad de producir alteraciones a la salud de los trabajadores, mientras que el riesgo laboral es la posibilidad o probabilidad de que un trabajador pueda sufrir un daño derivado de esa actividad laboral. En cuanto al accidente de trabajo, esto viene a ser como un suceso repentino causado por la ejecución del trabajo y que le produce al trabajador una lesión orgánica, un desajuste funcional o incluso la muerte, mientras que la enfermedad profesional viene a ser como aquella situación patológica permanente y temporal como consecuencia obligada directa del tipo de labor que desarrolla o en el cual se desempeña este trabajador. Tanto a los factores de riesgo, estos se clasifican en mecánicos, por ejemplo, elementos o herramientas o equipos, saberlos manejar o elementos cortopunzantes o el mismo transporte que se realiza dentro de la institución, dentro del sitio de trabajo. En cuanto a los factores físico-químicos, estos son almacenamientos que se tienen, que tienen la posibilidad de hacer explosiones, mirar el peligro si hacen explosiones o si son inflamables y pueden causar incendios. En cuanto a los factores ambientales, en el sitio del trabajo, viene a ser la organización misma del sitio del trabajo, la limpieza, el orden, la señalización, que esté señalizado si el piso está húmedo, si está mojado. En cuanto a los factores psicosociales, estos tienen relación con la salud mental del trabajador, como lo relacionado con la carga de trabajo, con los factores de la relación entre el mismo personal, sus compañeros de trabajo, incluso factores como de móvil, que vienen a afectar directamente al trabajador o la salud mental de ellos. En cuanto a los factores ergonómicos, estos tienen relación con la postura misma, con el sitio de trabajo que esté en orden y que este sitio y esta postura esté adecuada de acuerdo al trabajador, a su cuestión física o a su cuestión psicológica, que esté de acuerdo con la labor que él mismo va a desempeñar, la misma diseño del sitio de trabajo, el mismo diseño de la máquina o la herramienta con la cual el trabajador va a utilizar. En cuanto a esos factores de riesgo eléctrico, pues estos son de tipo directo, si el trabajador va a tener directamente una manipulación con ellos o puede ser de tipo indirecto. En cuanto a los factores públicos, pues el factor de riesgos, en cuanto a seguridad, que tenga el trabajador con respecto a la parte externa donde está ubicado su puesto de trabajo. En cuanto a los factores químicos, estos vienen a ser como vapores, como gases, como humos, como estos elementos químicos, ya sean sólidos o líquidos, que sean corrosivos, que puedan causar problemas por inhalación, intoxicación o incluso envenenamientos. En cuanto a los factores biológicos, son todos los relacionados con el virus, con bacterias, con hongos y animales, por ejemplo, las cucarachas o roedores, que pueden transmitir algunos tipos de estos bacterias o virus que pueden causar enfermedades. ¿Quiénes hacen el control de los factores de riesgo laboral? En una institución debe haber personal que hace el control administrativo, otro personal que hace todo el aspecto educativo para que haya una adecuada educación del trabajador con respecto a los riesgos laborales que puede ocurrir en su trabajo, con el uso de enseñarlos a usar sus herramientas, su equipo de trabajo de acuerdo a la mente. En cuanto al control técnico, este del riesgo, este sí tiene varios elementos, que son la seguridad en el trabajo, la medicina en el trabajo, la higiene industrial, la ergonomía y la psicosociología, que son los campos de los cuales se mantiene este centro de control del riesgo técnico. En cuanto a la seguridad en el trabajo, viene a ser como un conjunto de técnicas, un conjunto de actividades, destinadas a identificar las causas de los accidentes en el trabajo, mientras que la medicina del trabajo es una medicina preventiva que viene a ser como un conjunto de actividades médicas destinadas a promover, a prevenir, a controlar la salud del trabajador. También la medicina preventiva tiene relación con proteger al trabajador de los factores de riesgos ocupacionales y de la ubicación que debe tener un trabajador con respecto a sus condiciones psicofísicas. En cuanto a la higiene industrial, viene a ser como el conjunto de actividades orientadas a la identificación, a la evaluación, al control de factores de riesgo y agentes ambientales en el trabajo que pueden afectar la salud del trabajador. Mientras que la ergonomía tiene relación con la planificación, con el diseño de los puestos de trabajo para proporcionar una adaptación adecuada entre el puesto de trabajo y el trabajador. Y la psicosociología está relacionada con la prevención de daños causados a la salud del trabajador por situaciones relacionadas con la organización del trabajo, con el contenido del trabajo y la realización de tareas. Asimismo, está relacionado con el acoso psicológico que puede ocurrir en el trabajo como el móvil por parte de jefes o de compañeros mismos del trabajo. Como ustedes observaron, lo que se acaba de presentar es un resumen del contenido o de los factores de riesgo dentro de la ocupación laboral. Se recomienda entrar al aula, revisar todos los elementos que se encuentran allí como videos, se encuentran allí todos los libros, el libro texto y las otras lecturas que deben aprovechar para prepararse para la evaluación distancia y para la evaluación teórica que se hace en la parte de virtualidad o en línea. Entonces, esto es todo. Nos veremos en una próxima vez. ¡Gracias!